Música 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 Que abuelita como esta? Que botongo? Que abuelita me informan que hay unos desaparecidos Acá en esta casa? Que no hay nadie se equivoco Ay que pena abuelita pero yo tengo que entrar a revisar bueno Pidense manos a trapear veras Música 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 Que pena llorar gente, llevo 3 días sin cagar Se nota Para que aprendan a no pisar cuando yo trapeo Música Yo primo Uy primo que camionito tan bonito Y nos cae todo el trasteo Págame las tablas Ey primo Que amortiguación Ay primo que se envale Muchas gracias Podemos llevar la prima Uy primo gracias Que le pasa a ese agente Debe estar cansado con hambre Que tendrá Que le cago Yo le voy a preguntar a ver que le pasa Ey señor agente Que le paso Es que me esta pisando el pie Uy que pena señor agente A ver si lo de los pies quietos son muletas Uy hermano que pena la demora un tranco Entonces hermano toda la vida No parcero si eso estalla es culpa suya Ay venga pero yo no se desactivar bombas Polignardo parcero Es como hacer hermano Ah no relájese tengo una idea Hoy vemos nuestro top 10 de mejores escenas de desactivación de bombas en películas No no pero venga no nos distraigamos Hola chavales en este video tutorial les enseñare a desactivar una bomba No me gusta lo tanto españolete Otro Para saber si desactivaste tu bomba corta el cable Y si no explota quiere decir que la desactivaste Pues eso es obvio Que estupido parcer Nos salvamos malica Ay parqueón prohibido Ay que pesar parqueón prohibido Ay abuela Uy abuela ¿Cómo está? ¿Qué hubo mijito? ¿Cómo está el lindo su carro? Ay mijito Cambié la camioneta en ese motor Usted sabe A mí me gustan grandes Cruzas y potentes Abuelita Grande y potente el parte Pero yo se lo perdono Si usted me presta Pues la camionetita Para una abuelta Partame Partame mijito Pasa y platica Ay abuelita Présteme la momenticos Yo no me demoro Yo se la presto Pero si me da un besito Con la engüita Pero entonces Allí en la mata Que no nos vean Que me boleteo Y me embalo ¿Listo? Venga pues Ahora sí mijito Abuelita Qué pena Interrumpirle La escena de amor Ya me voy a llevar El vehículo ¿Cómo le pareció el test drive? Ay me violaron Policía Es verdad que yo soy el policía ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Aló? Polinardo Me apuñalaron Me apuñalaron Déjame ahorita Que se lo escucha cortado Así ¿Qué? Llegó el momento De devolverle a Polinardo Todas las que nos ha hecho Sí Una bomba Una Dos bombas El problema Es cómo lo traemos Hola Polinardo Sí Hablas con Natasha Ay es que mira Que se me está quemando El fogón Y necesito que vengas A rescatarme Sí Ya vienes Bueno Aquí te espero Adiós Se le está quemando El panetón Porque yo no veo humo Por acá Natasha Quieto verlastetón No Yo no D Quiero decir algo, quiero decir algo Malpa Yo me voy a volver influencer, eso sí da plata Hola mis polilovers, estoy transmitiendo por acá Mira, mira, mira Ay, parce, ese mal se mató Poli, se calló No, acaba probándole la resistencia a la chaqueta Ay, Dios mío Ayudan Buenos días los chirretes, ¿cómo están? Re bien Ya saben que les tengo a decomisar Sí, sí Así que párense amiguitos, si no hay nada para el zombito Un comparendo yo les voy a realizar Porfa, Tombo, no me envale con mamá Ay, amá Jura que estamos en la universidad ¿Qué haces, tres? Me gusta hacer un ploncito y seamos amiguitos Venga Tombo, vamos juntos al saltar No, 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 niño Estoy viendo cosas raras Cosas raras ¿Han visto a la princesita? Ay, por fin la novelita Abuela, no, 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 no. ah licadísimo amigos de tumba de semáforo y que matada señora hoy señora gente le juro que no vi nada de eso, amigo pero que estufito me esterilizó el ojo y los documentos del vehículo no tengo plata para el pase y papeles tampoco tengo, sabes que me cogí de buen genio, diga que yo no vi nada listo ay señor agente en serio me lo va a perdonar, hay más agentes como usted, estamos para ayudar a la ciudadanía y señor agente usted me cayó tan bien que vea sabe que tenga 50 luquitos para un fresquito tranquilo no es necesario para mí es más importante que usted aprende que esté bien señor agente en serio que más agentecitos como usted por favor es lo que necesita hacer para ir pero yo le quería decir una cosa, claro señor agente con toda confianza, es que a mí me da pena ay pena de qué, no no dígame pues o me enojo yo, no no a mí me da pena no, que esté muy bien no 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 venga para acá señor agente me hace el favor y me dice que es lo que me tenía que decidir pero pero no se pone bravo no hombre ni más faltaba por favor lo que pasa es que esto es un sueño, usted está inconsciente realmente usted tuvo un accidente y pues se va a despertar ya Buenas, el caballero me colabora con la licencia de conducción por favor, gracias. Buenas noches, señor oficial, ¿cómo me le va? Pásame la licencia, por favor, gracias. ¿Verdad, señor agente? Le voy a decir la verdad para que ahorre tiempo. Y la verdad, no sé dónde están los papeles de ese carro. No tiene papeles. Eso le da inmovilización del vehículo, amigo. Pero, pero ¿por qué no más bien se deja usted gritaros de allá? ¿Me damos allí, hombre? Lucho, engánchalo. Hombre, es que vea esa carnita allí, señor oficial. Vea esa carnita. Me va a decir que no está rica. Ah, usted piensa que me va a comprar con comida. Es que hay oro vial. Está bueno, ¿no? Buenísimo. Va a pedir otro. Bueno, señor regaló. No, 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 no. Espera, pero ¿cómo ha sido un oro vial? Me va a relajar. Tranquilo, que es que... Lucho, engánche. No, no, mentira, mentira. Lucho también quiere uno, ¿qué? Sí, tres cuartos. ¿Me gusta? Tres cuartos, tres cuartos. Tres cuartos con oficial. Ah, bueno. O si quieres lo más psico oficial. ¿Quieres? Bien, sí, sí, acá está. Qué pena, el caballero me colabora con el volumen Que me va a despertar los vecinos, literal No, demoramos ya, 10 minuticos, literal Qué pena, el caballero, pero es que la comunidad está muy alertada Ay, yo soy su fan, literal Ay, Polinar, usted es hijo de literal Ay, qué pena con usted, don Raycon Pero usted sabe que ese es mi trabajo, literal Qué bonito, Mateo, no Y además le tengo una chimbita, literal Bueno, don Raycon, pero 10 minuticos Que mañana tengo un reten como a las 5 de la mañana Uy, quién fue la foto, multa pa' partirla, literal Vea, Tomvito, tómese este que está bien rico, literal Johnny, venga, rescátame que estoy borracho, literal Como no, anhと思って, no tienepad-eso, atrapageoso, literal Y ese es mi trabajo, literal Cosíto, tollo pudourryos ¡Suscríbete!